Bien, vamos a comenzar con la instalación de la distribución AsterixNow, la cual vimos en el video anterior. Entonces vamos a ir a nuestro VirtualBox o el sistema de virtualización con el que estemos trabajando. Vamos a ir a Nuevo, vamos a ir a Siguiente y vamos a colocarle el nombre a nuestra máquina virtual. En este caso se llamará AsterixNow. Vamos a seleccionar el sistema operativo. Vamos a colocarlo con Red Hat. Con Red Hat ya que es un derivado, perdón, porque vamos a instalar AsterixNow que viene con sistema operativo CentOS, que es por decirlo así un derivado de las distribuciones basadas en Red Hat. Vamos a darle Siguiente, vamos a asignar la memoria. Acá algo a tener en cuenta es que estas máquinas virtuales que vamos a crear durante el curso las vamos a utilizar para crear troncales entre las diferentes PBX que vamos a implementar. Entonces ya teníamos nuestro Asterix puro, con el que veníamos trabajando todo el curso. De adicional vamos a montar una máquina virtual para que probemos cómo se pueden comunicar dos PBX. Entonces es importante que asignemos una memoria razonable con el fin de que podamos tener las dos máquinas prendidas en el mismo tiempo para poder hacer las pruebas. Entonces les recomiendo dejar una cuarta parte de la memoria física que tengamos en nuestro equipo para que podamos levantar el entorno del laboratorio. En este caso yo lo voy a bajar de 512, vamos a decirle Siguiente, vamos a crear un disco virtual nuevo. Le digo Siguiente, puedo crear cualquiera de estos tipos de imágenes de disco, voy a dejar la que viene por defecto que es la VDI. Igual que como lo hicimos con nuestro Debian, vamos a decirle reservado dinámicamente. Puedo guardarlo en una ubicación diferente en mi disco duro, en este caso lo voy a dejar predeterminado. Establecemos un tamaño del disco duro, entonces es importante también tener espacio en nuestro disco duro para poder tener estas máquinas virtuales. Bien, en este caso lo voy a bajar de 8 GB, le doy Siguiente y creamos la máquina. Listo, ahora vamos a configurar algunos aspectos como la asignación de tarjetas de red y el C de arranque. Entonces vamos a ir a almacenamiento, seleccionamos el icono del C y vamos a cargar el archivo .iso con el que vamos a instalar el asterix now. Entonces seleccionamos el ISO, le decimos aceptar, perdón, me falta también la tarjeta de red, será red y vamos a asignar una tarjeta, aquí podemos dejarlo en puente o en red interna. Entonces yo lo dejaré en modo puente o modo bridge para poder actualizar el PBX y que tenga salida de internet. Listo, asignamos la tarjeta que tengamos activa, en este caso yo estoy saliendo por la tarjeta inalámbrica, selecciono mi tarjeta inalámbrica y le digo aceptar. Listo, y vamos a comenzar con la instalación de asterix now. Entonces iniciamos la máquina virtual. Entonces aquí nos da dos opciones, podemos instalar asterix 1.8 y free pbx si presionamos 1 o tan solo podemos instalar asterix 1.8 si presionamos 2. La idea es tener la interfaz de free pbx en esta máquina virtual. Ya que esta parte de la instalación de asterix 1.8 ya la hicimos con el sistema operativo de bien. Entonces vamos a decirle 1, le damos enter. Bien, aquí estoy recibiendo algunas partes del video, vamos a mostrar solo las partes necesarias. Ya que algunas partes va a cargar drivers o va a descargar actualizaciones, lo cual le hará muy extenso el video. Entonces la primera parte nos va a decir que ha encontrado un disco duro. Y vamos a decirle que elimine todos los datos para comenzar la instalación. Entonces le decimos yes. Vamos a crear el particionamiento predeterminado. Vamos a decirle siguiente. Vamos a seleccionar nuestra región. En este caso yo voy a seleccionar Colombia, América, Bogotá. Le digo siguiente. Vamos a establecer un root de password. Ya confirmarlo. Esto es bien importante durante las instalaciones que vamos a hacer. Es que este tipo de plataformas son atacadas comúnmente porque la configuración no es la adecuada. Entonces vamos a establecer passwords robustos. Muchas veces yo recomiendo durante la instalación colocar un password fácil ya que a veces instalamos y la distribución del teclado no es la correcta. Y cuando vayamos a ingresar con root pues no nos vamos a acordar de la contraseña o va a quedar mal. Entonces si están seguros de la distribución del teclado, entonces por favor establezcan de una vez un password seguro. O también lo pueden cambiar más adelante como vimos con la instalación de Debian. Listo, ingresamos el password para root y lo confirmamos. Y luego damos clic en Next. Otro elemento a tener en cuenta con este tipo de distribuciones es que si nos damos cuenta está con CentOS versión 5. Actualmente ya hay otras versiones de CentOS y ya está la versión 6. Entonces muchas veces estas imágenes puede que contengan vulnerabilidades del sistema operativo. Que no estén parchadas o no tengan las últimas actualizaciones. Entonces por eso insisto en que mi recomendación es hacer el proceso que hicimos durante la primera parte del curso que es descargamos el sistema operativo. Seguimos la última versión y vamos instalando las últimas versiones de todos los componentes que vamos instalando. De esta forma minimizamos los riesgos de que seamos atacados por tener alguna vulnerabilidad. Ese proceso de instalación puede tardar entre 15 o 30 minutos dependiendo la velocidad de nuestros equipos o el servidor donde vayamos a instalar. Básicamente si se dan cuenta aquí seguimos un asistente y ya la instalación y la configuración se está haciendo predeterminado. Entonces vamos a esperar a que termine la instalación y continuamos. Aquí ya está finalizando el proceso de instalación. De asterisk now. Vamos a esperar a que termine de instalar algunos scripts y nos va a solicitar un reinicio y habrá terminado. Listo, aquí ya terminado la instalación. Simplemente vamos a reiniciar el servidor o la máquina. Damos clic en reboot. Si estamos en un equipo físico importante sacar el sin instalación. Aquí VirtualBox lo hace por defecto. Entonces ya va a arrancar nuestro sistema operativo. No, en este caso no lo hizo. En algunas versiones y el retira la unidad de CD. Aquí vamos a quitar la unidad de CD y vamos a reiniciar nuevamente la máquina virtual. Listo. Entonces aquí ya vamos a ingresar a nuestro asterisk now. Ahí está finalizando de subir los servicios. Como se dan cuenta ya hay servicio de MySQL. DescentMail para el correo. Ya está instalado el Apache. Aquí vamos a configurar algunas herramientas. Entonces podemos verificar si vamos a establecer MD5 en las contraseñas o si nos vamos a autenticar contra un LDAP. En este caso vamos a dejar la configuración así. Podemos configurar también el Firewall que trae el sistema operativo CentOS. Lo recomendado es dejarlo activo. Si ustedes se dan cuenta cuando hacemos las instalaciones él lo deja deshabilitado y el CD Linux también lo deja deshabilitado. La idea es que ustedes establezcan los niveles de seguridad de acuerdo a sus necesidades. En este caso vamos a dejarlo deshabilitado. La recomendación es siempre habilitar el Firewall de Linux y el CLinux. Aquí voy a dejar deshabilitado estos dos parámetros para evitar dar algunos temas de soporte adicionales en los laboratorios que vamos a implementar. Ya que al colocar estos niveles de seguridad van a presentarse detalles que pueden impedir la comunicación entre nuestros PBX. Y si no tenemos los conocimientos de manejo de IPTables o de CLinux pues vamos a complicarnos un poco. Vamos a decirle OK. Aquí de paso podemos configurar la red. Podemos establecer la configuración de las tarjetas de red. y de los DNS. También una buena práctica es deshabilitar los servicios que no necesite nuestro sistema operativo. Entonces aquí vamos a encontrar una serie de servicios que inician automáticamente con el sistema operativo cuando lo arrancamos. Entonces es importante también deshabilitar algunos servicios que no se van a utilizar. En este caso vamos a decirle exit. No vamos a hacer ningún tipo de cambio por ahora. Ya está. Entonces vamos a ingresar con el usuario root, la contraseña correspondiente. Y vamos a ver que ya quedó instalado Asterix. Listo. Si nos damos cuenta ya tiene instalado un servidor Apache. Vamos a ingresar vía web a nuestro servidor. Verificamos la dirección IP del servidor. Y ya tenemos un FreePBX configurado. Entonces vemos donde dice FreePBX admin. Y vamos a ingresar con el usuario admin y la contraseña admin. Y para finalizar la configuración vamos a decirle aplicar configuración. Listo. Ya tenemos un PBX listo para los laboratorios. Les recomiendo no seguir este tipo de soluciones para sistemas en producción. Ya que como se dieron cuenta muchas contraseñas nos van a quedar predeterminadas. En este caso el admin nos quedó con la contraseña admin. Hay varios casos donde las PBX son atacadas por este tipo de configuraciones erróneas. En este caso las contraseñas de las bases de datos están predeterminadas. Entonces basta con que hagamos una búsqueda en Google. De cuáles son las contraseñas predeterminadas para Asterix Now. Y un atacante podría tener acceso a este tipo de sistemas. Entonces esa es la instalación de Asterix Now. En el próximo video veremos la instalación de Elastix. Y bueno eso es todo por ahora.